¡Buenas tardes amigos de la nominación! Espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos aquí en el servidor de prueba. Ya terminó el, ¿cómo se podría decir? El mantenimiento y tenemos aquí la exclamación de Atena la Renacida. Y las piezas son bien particulares. Tenemos una pieza de Leo, una de Scorpio, una de Aries y luego tenemos una pieza... Estas piezas, ¿cómo se podrían decir? Son de otro color, la verdad. Pero también son una de Leo, de Aries y todo eso. Vamos a reclamar. Vamos a reclamar los fragmentos también. Vamos a reclamar estas piezas bien raras. Y luego tenemos la... Aquí está la nueva unidad, Yato de Unicornio de Lost Canvas. Ahí está Yato y bueno, es un unicornio. La armadura es de unicornio. Ahí está. Con las cuatro habilidades y todo eso. Aparte de eso, bueno, Afrodita Divino ya lo tenemos. Y si no me equivoco, salió un nuevo templo también. Vamos a ver eso primero. Denme un segundito. Déjenme mover por acá. Efectivamente, aquí tenemos un nuevo templo donde va a estar Yato de Unicornio y seguramente van a estar otras unidades de Lost Canvas. Cuando uno parte un nuevo templo es un poco F porque no se beneficia tanto de los bonos, de las habilidades y todo. Como los templos que ya están en grado 5 o nivel 160. Así que las unidades nuevas que entran pueden parecer un poquito débiles porque no tienen el buffo máximo del templo. Pero con el tiempo, mientras va pasando, se van buffeando. Algo que pasó con Oneiros. Por ejemplo, cuando recién salió su templo estaba muy vacío. Y con el tiempo fueron agregando más unidades. Vamos a ver por acá. No puedo salir. F, se me rebuggeó el templo. Voy a reiniciar. No puedo hacer nada. F, F, voy a reiniciar. Bueno, ya volvimos. Eso fue un poco incómodo. Vamos a ver entonces la renacida. No vamos a tocar más el templo de Yato. Y bueno, aquí está la exclamación de Atena. Son seis piezas, obviamente. Aparecen las tres armaduras, pero solamente aparece Mude Aria. Es un poco de discriminación hacia Milo y Aioria. Así que bueno, son... No sé si esto se la terminará siendo así en la versión final. Pero las piezas a reparar son las armaduras enteras de forma original. Y esta forma azul será la constelación la que Muu está reparando. Muu de Aria es de ser zapatero, costurero, reparador de armaduras. Ahora va a ser también astrónomo. Va a reparar constelaciones enteras en el cielo. Wow. Ok, y vamos a... Tenemos que subir el nivel de la exclamación de Atena. Así que vámonos por acá. Vámonos por acá. Y vamos a subir un poquito el nivel de las habilidades. Me voy a saltar esto. Ok, y con eso ya tenemos todo mejorado. Así que vamos a renacer. Se ve muy raro las tres armaduras juntas. Pero bueno, eso es lo que tiene que ser. Entonces, ahora vemos que... Se supone que esto mejora... Ahora nos da los efectos adicionales. Y aquí aparecen los demás efectos. Se supone, según les decía el parche, que el nivel de la cuarta habilidad no importaba mucho. Para los niveles renacidos lo que importaba era esta habilidad. Así que, bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver ahora en combate. Bien, vamos a hacer las pruebas comunes con Luna para doble turno y poder hacer todo más veces. Vamos a darle doble turno a Luna. Quiero probar primero con Ayoria. Dice que Ayoria al atacar con el plasma relámpago agrega incremento de energía al oponente cuando se activa la parálisis. Pero con el básico también es así. Vamos a ver. No aumenta el coste de energía. Vamos a activar nuevamente a Leo. Y vamos a tirar el plasma relámpago. Vamos a activar nuevamente a Leo. Ahí vemos el coste de energía que se aumentó en 5 de las 6 unidades. Ahí se ve el coste de energía activado en 1. Así que no se puede combinar. O sea, el básico no te da efectos de incremento de energía como su renacida. Eso ya estaba escrito en la descripción, pero quería comprobarlo. Entonces vamos ahora con Milo. Vamos a activar el... Primero vamos a activar el básico. A ver si también pone... Pone... No, no pone debilitar. Entonces vamos a ver ahora con la aguja escarlata. Ahí le volvió a dar triple turno. Y ahí sí está el efecto de debilitar. Vamos a ver luego en la descripción cuánto afecta el debilitar. Así que... El básico tampoco afecta. En realidad es lamentable que no aumente el debilitar y el incremento de energía con los básicos. O sea, solamente con las habilidades. Yo creo que la exclamación de arena habría sido mucho mejor con eso. Ahora vamos a probar a Aries. Vamos a poner el muro de cristal sobre el luna. Ahí está, Mude Aries. Y se supone que aumenta la resistencia de estado. Vamos a ver. Aumenta en un 15%. Ok. Y Kiki que no tiene escudo también lo aumenta en un 15%. Y al parecer aumenta las defensas también. Pareciera, ¿no? A menos que eso sea algo aparte. Bueno, vamos a... Vamos a verlo. Entonces ahora vamos a ejecutar la exclamación de Atena. Vamos a cambiar a Leo. Vamos a hacer la exclamación de Atena. Y ahora debería ejecutarse. Ok. Se ejecuta la exclamación de Atena. Se muere todo el mundo. Se hace... Miren, fíjense. A pesar que cambio a Milo, al estar activado el alma de Aries se aplica el efecto del reflejo de daño. Esto es muy interesante. Vamos a hacer... Voy a reiniciar la pelea porque los enemigos ya están muy bajos en energía. Quiero probar algo. Quiero ver si la parálisis se aplica teniendo la exclamación de Atena, pero con otra unidad. Con Milo, por ejemplo. Vamos a... Primero darle doble turno con Luna. Vamos a activar a Leo. Y luego vamos a activar a Scorpio. Y vamos a tirar la exclamación de Atena. Vamos a ver. Debería ser así, pero la descripción de la habilidad no estaba muy bien explícito. Así que lo mejor es probar. Con Leo tiramos el básico. Ya está el alma de Leo. Vamos a cambiar a Scorpio. Y ahora vamos a tirar la exclamación de Atena. Perfecto. Atacar a los enemigos. Ok. Vamos a darle doble turno a la exclamación. Ahora se aplica. Vamos a ver. Debería aplicar Debilitar y además Parálisis. A ver. Vamos a aplicar a Aries ahora. Bueno, no le aplicó a nadie. Entonces... No aplicó nada. Entonces lo que entiendo es que se tienen que activar las habilidades primero para poder aplicar el efecto. Voy a cambiar nuevamente. Voy a reiniciar la pelea. Ok. Volvemos a partir. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darle doble turno a la exclamación. Voy a activarle. Antes tiré solamente el básico. Pero ahora voy a activar la habilidad. Ok. Ahora voy a cambiar a Scorpio. Y voy a tirar la exclamación de Atena. Entonces ahora debería aplicarse el Parálisis a los enemigos. Ya nadie tiene Parálisis. Fíjense. Vamos a darle doble turno nuevamente. A ver. Se activa la exclamación de Atena. Sí. Fíjense muchachos. Tienen Parálisis. No basta con solamente tirar el básico. Tienes que activar la habilidad de cada unidad. Tienes que activar el Plasma Relámpago. Tienes que activar la... ¿Cómo se llama? La aguja escarlata. Tienes que activar el Muro de Cristal para... Obtener los efectos adicionales de la exclamación de Atena. Y eso... Pues... No me... No me parece muy bien, la verdad. Ahora el siguiente experimento. Voy a cambiar a Milo. Simplemente voy a pegar. Voy a dejar que desaparezca el alma de Leo. Voy a dejar que desaparezca. Vuelvo a cambiar. Voy a dejar que... Y ahora está solamente el alma de Scorpio. Fíjense. Quiero ver si el efecto de Ayoria es permanente para la exclamación de Atena. Vamos a ahora volver a lanzar con Milo la exclamación de Atena. No está el alma de Leo activada. Denme un segundito. Voy a activar acá la exclamación. Y... Se activa el efecto. Vamos a activar a Milo. Pareciera que no. Pareciera que... El efecto solamente se aplica mientras está activada la... Mientras está activada el alma de... De Leo. Ok. Esto es bastante... Bastante... Bastante F la... La verdad. Vamos a hacer una siguiente prueba. Ok. Vamos a intentarlo una última vez. Pero ahora voy a cambiar... El... El orden. Primero voy a partir con Milo. Y luego voy a cambiar a cualquier otra unidad. A Ioria o a... O a... Mude Aries. Voy a... Primero la exclamación de Milo. Voy a activar la aguja escarlata. Para activar el efecto. Y ahora voy a poner a Leo. Y voy a hacer simplemente... El básico. Nada más. Y voy a dejar que pase... El efecto de Scorpio. Scorpio. Para ver si... Efectivamente... Una vez acabado... El alma de Scorpio... Ya se acaba el efecto. Y nada más. Voy a seguir con Leo. Se supone que... Debería dejar el debilitar a todos los enemigos. La exclamación de Atena. Gracias al efecto activado de Milo. Una vez más. Vamos a... Dar acá. Tengo triple turno. Ok. Ataco aquí. Ataco nuevamente. Y ya se acabó el efecto de... De Scorpio. Así que voy a lanzar la exclamación de Atena. Y vamos a ver si... Al poner la... La mejora. Mira, le pone debilitar a todo el mundo. Al momento de casquearlo inmediatamente. Entonces... Con Leo... Debo haber tenido mucha mala suerte. Y... No aplicó parálisis a nadie. Pero... No. Aunque haya desaparecido el alma de Scorpio. Si se fijan le pone debilitar a todo... A todo el mundo. Así que... Ok. Entonces mejora permanentemente el efecto de la exclamación de Atena. Vamos a cambiar a Mude Aries. Vamos a ver nuevamente la exclamación de Atena. Ahí está. Y le pone otro contador de... Debilitar a los enemigos. Y ahora... Y ahora... Otra vez Mude Aries. Y vamos a ver si puedo tirar una tercera exclamación de Atena. Y mejora los efectos. Le pone... Le pone un tercer contador de... Debilitar. Y los contadores... Bueno, parece que duran dos turnos. Ok. Entonces... Entonces... Eso está ya confirmado. No había revisado el pabellón del tesoro. Aquí está la exclamación de Atena. Y el bono que le da a todas tus unidades es un 10% de ataque físico y un 10% de ataque cósmico. Lo cual... Tiene sentido porque la exclamación de Atena... Sus habilidades individuales son de daño físico. Pero... La habilidad de exclamación de Atena como tal... Es una habilidad de daño físico y daño cósmico. Al mismo tiempo. Ahora... Veamos los porcentajes. Lo que no apareció... En el... Texto del servidor... Del mantenimiento del servidor de prueba. ¿Cuánto es lo que... Mejora las habilidades? Vamos a ver. Es la última habilidad. Bueno... Dice que... Con Aries... Dice que... Bueno... La unidad que recibe el muro de cristal es purificado de... Los efectos negativos a todo... El... De todo efecto negativo. Y además... Todas tus unidades... Todos tus aliados ganan... Más 15% de... Eh... Resistencia de estado. Pero además dice que... Una vez ocupado... El muro de cristal... Mejora permanentemente... El texto lo dice... Mejora permanentemente la exclamación de... Atena. Haciendo que... Refleja... Daño a los enemigos equivalente a... El 6% de la vida máxima de la exclamación de Atena... Más el 25% de todo el daño absorbido mientras... Se ejecutaba... Se cargaba la exclamación de Atena. Y el límite de daño... Es hasta el 50% de la vida máxima de la exclamación de Atena. Es un buen reflejo de daño. Tomando en cuenta que... Existen tanatos y... Todo y todo eso. Y más encima... La exclamación de Atena... Tiene un salvaguarda cuando está con Aries. No lo veo malo. Luego... Vemos a Scorpio... Que nos dice... Que la aguja escarlata cuando... Se activa... Antes de generar el daño... El enemigo recibe el aguijón de Scorpio... Que amplifica el daño en un 25%. Esto... Para los equipos de... ¿Cómo se llama? Defteros más exclamación de Atena... Esto está muy bueno... Porque aumentar el daño en un 25% es bastante la verdad. Esto podría significar que... La exclamación renacida podría volver... En los equipos rápidos... Bueno... Vamos a tener que verlo... Pero... Amplificar el daño en un 25% es bastante. Y más encima... Si primero se aplica la amplificación de daño... Y luego... Se aplica el daño de la aguja escarlata. Así que... El primer turno... Técnicamente... Podrías... Hacer ya daño masivo. Y... Dice que... Luego de aplicar la aguja escarlata... Mejora... Permanentemente la exclamación de Atena... Haciendo que... Al momento de ejecutarla... Como lo vimos... Recién... Le pone una marca de debilitar a todos los enemigos... Que... Es de un 10%... Y dura dos rondas. Cada marca de amplificar de la exclamación de Atena... Es de un 10%... Interesante... Y... Finalmente a Ioria de Leo... Que al hacer el plasma relámpago... Tiene un 90% más stat hit de dejarle... Una marca de... Parálisis al enemigo principal... Y un 20% más stat hit... A todos los... Eh... Otros enemigos... Y... Los enemigos que reciben parálisis... Reciben además... Un incremento de coste de energía... Más uno... Esto dura una ronda... Y si... Haces este efecto... La... Exclamación de... Este la... Perdón... El plasma relámpago... Mejora permanentemente la... Exclamación de Atena... Siendo que... Cuando ejecutas la exclamación... Hay un 45% de probabilidad... Más stat hit... De dejar con parálisis... Al objetivo principal... Y... Un 15% más stat hit... De dejar... Con parálisis... Al resto de... Enemigos... El aguijón... La de... La habilidad de Aries... El reflejo de daño... No me parece malo... El aguijón de Scorpio... La habilidad del aguijón de Scorpio... Para... Equipos de matado rápido... También me parece bien... La de Leo... No me gustó... Casi nada... Pero Leo... Es muy importante... Porque activar a Leo... Significa... Que... Gana inmunidad de control... La exclamación de Atena... Pero... Su efecto renacido... No me gustó nada... El de Aries y el de Scorpio... Por diferentes motivos... Me... Me parece... Me parece muy interesante... Bueno... Y ahora... Vamos a hacer una pequeña prueba... Para Yato... De... Unicornio... Que fue la unidad que no... Hemos probado... Y con eso ya creo que... Podemos terminar... Este... Este videíño... Y vamos a... Vamos a cambiar a... La exclamación de Atena por... No... De hecho vamos a mantener la exclamación de Atena... Vamos a poner a... Yato de Unicornio... Cambiamos a la unidad... A las unidades clase A... Aquí está... Es el hombre... Es el hombre líquido... Es el Terminator... El T-1000... De la película Terminator 2... Excelente... Vamos allá... Nos toca con el hombre de... El hombre líquido... El... El hombre... Ya no sé qué apodo... Ponerle... Bueno... Vamos a activar aquí con Aries... Ataquemos acá... Y acá tiene... Vamos a ejecutar su habilidad... El vínculo con la exclamación de Atena... Ok... Ahí está... Vamos a dar doble turno... A ver... Vamos a ver... Ataquemos aquí... Ah... La unidad tiene que estar entonces antes que... La exclamación de Atena... Vamos a usar el galope de Unicornio... Ok... Vamos a cambiarle la velocidad a Yato de Unicornio... Entonces denme un momento... Ok... Aquí ya le subí la velocidad... Entonces vamos a volver a intentar... Voy a darle doble turno a la exclamación de Atena... Con Yato le voy a dar el vínculo... Ahí queda la unidad con... Con una marca del vínculo... Voy a tirar básico... Y... Asiste... Yato... Vamos a ponerle Scorpio... Otra vez... Y... Ataco... Y Yato... Asiste... Y... Gana con cada vez que tira el básico... Va subiendo sus marcas del... Del galope del Unicornio... Ok... Ya vamos a ver luego en qué consisten esas... Esas marcas... No me... Me parece que es bastante... Unidimensional la unidad... Junta todas las marcas y... Tira un galope del Unicornio... Gratis... Por decirlo de alguna manera... Ok... Esto... Entonces con un... Con un Milo... Con un Milo armadura divina... Yato se potencia brutalmente... ¿No? Vamos... Vamos a intentar eso... Solamente Yato y Milo... Milo divino... Vamos a ver... Vamos a bufear a... A Milo... Ahora vamos a tirar ataques... Con Milo... A tira básico... Otra vez... Otra vez... Tira un Galope del Unicornio gratuito... Interesante... Vamos a volver a bufearlo... Al Milo... Vamos a lanzar acá... El Galope... Ya tiene dos marcas... Otra vez... Tres marcas... Cuando junta cuatro marcas... Entonces tira... El Galope... Ok... Interesante... O sea... Interesante no... Pero bueno... Para ser una... Unidad a clase A... Eh... Tiene... Tiene mecánicas que... Eh... No... No están... Comparado con otras unidades A... Del pasado... No... No lo veo... No lo veo mal... Eh... Vamos a volver a bufearlo... Y ahí con eso... Gana... Tira el Galope del Unicornio... Nuevamente... Bueno... Básicamente... Eso es lo que hace Yato... De... Unicornio... Vamos a ver... Que hacen las... Eh... Eh... Los stacks... De... De Yato... Bueno... El básico... Hace... Nivel 5... 110% de daño físico... Es daño físico... No... Si es daño... Daño físico... Hace 110% de daño físico... Y... Gana una marca de... Galope del Unicornio... Eh... La segunda habilidad del vínculo... Marcas a una unidad aliada... Esa unidad aliada gana... En nivel 5... Más 15% de ataque... Y cada vez que la unidad... Aliada ataque... El... Yato va a asistir... Con su básico... La tercera habilidad... Del Galope del Unicornio... 180% de daño a todos los enemigos... En nivel 5... Y si un enemigo se muere con esta habilidad... Ejecuta otro Galope del Unicornio... Inmediatamente... Y la última... La Voluntad del Unicornio... Cuando Yato tiene 4 contadores de... Voluntad del Unicornio... Eh... Los consume todos... Y ejecuta inmediatamente un Galope del Unicornio... Porque... Eh... Cuando Yato tiene un contador de Galope del Unicornio... Gana un escudo equivalente al 50% de su... Ataque físico... Y cuando... El aliado por el cual marcaste la... El vínculo... Baja su vida por el... El 40%... Eh... Yato le da un escudo equivalente... Al 360% de su ataque... Ataque físico... Y el escudo... Bueno, el nivel 5 es un 90% de su ataque físico... Es una... Es una unidad clase A, muchachos... Tiene mecánicas interesantes, pero... Eh... Es una unidad clase A... Tengan en consideración eso... Y hablando de la exclamación... Pues... Tengo que digerir todavía sus efectos... La verdad no... No... No sé qué tanto puede devolver esto al meta... La exclamación de... Atena... La habilidad de Scorpio me gusta bastante... Mucho daño para los equipos... Tal vez que vuelva el equipo de... De asesinato con Defteros... Eh... Exclamación de Atena con Milo y... Aguja Escarlata... Puede ser... El equipo de Aries de rebote de daño... Para un equipo que aguante... Por ejemplo, un equipo tanque... Con la exclamación de Atena... Podría ser... Podría ser interesante... También... Y... Bueno... Eso es lo que... Lo que tenemos por... Por ahora, muchachos... Así que... Pronto, bueno... Haré otro video ya... Hablando más a fondo de los pros... Contras de... Esta unidad... Cuídense mucho... Deja like... Suscríbete si te gustó... Nos vemos en una próxima oportunidad... ¡Gracias!